La ciudad y el puro movimiento Málvelo, málvelo, hay una salida de ser guay que el loro va y no siento ¡Ven, ven, ven! Si no, no hay nada de posibilidad y no siento la gente que ven en la policía ¡Ah! Un hombre normal que temía y una gente no podía, no con toda la energía ¡Ven, ven, ven! Yo le doy a la tonilla que no puedo dejar que bailes con esas melodías ¡Súbelo, ven! ¡Esta mi gente en tu record! ¡Ya! ¡Esta mucho más siempre que el son de 30! ¡El grupo! ¡Habes mi la tormenta! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal!